Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes, bienvenidos a Poesía y Flamenco programa especial Semana Santa para todos nuestros seguidores después de cumplir 70 la poesía debe ser cuidada y protegida porque también es un arma contra el feroz enemigo que maltrata nuestro cuerpo y amenaza nuestra vida bueno, también contra los boludos, ¿no? es un arma específica contra los boludos y los boluditos también, ¿no? sí, vale pero no tengamos miedo que lo pueden casi todo pero con la poesía aún no saben lo que hacer cuando el juez me preguntó dónde estaba el dinero yo, con cara de perdido, le dije ¿dinero? yo nunca tuve y además quiero decirle que nunca tuve dinero por eso nunca supe dónde vivía el dinero la jueza auxiliar la jueza auxiliar sonriente preguntó ¿y dónde? y entonces ¿puede decirme de qué vivía el señor? de mi trabajo, señora y antes de que me pregunte se lo digo yo es un trabajo digno le hago el bien a mucha gente volvió a intervenir la jueza y entonces ¿por qué le da vergüenza? me da vergüenza porque yo trabajo para muchas mujeres más viejas que usted ¿y cuál es su trabajo con esas mayores? las enseño a amar y a escribir poesía ¿y sólo por eso le pagan? pero eso no es eso mi querida jueza eso es el amor la vida misma la jueza auxiliar se puso a gritar que a su lado quería un hombre ideal ese hombre me habló del amor ese hombre enalteció la vida y la jueza gritaba y gritaba y el hombre se tiró por la ventana el hombre se estrelló contra el asfalto todo el mundo gritaba pero nadie se acercaba el hombre se moría un poco se moría cuando pasó a su lado una bella señorita la bella se arrodilló junto al cuerpo de aquel hombre lo acarició y lo besó con tanta gracia y ternura que el hombre llegó a pensar yo no me quiero morir quiero resucitar para besar esos labios y escuchar aquella voz para tenerla en mis brazos y darle todo mi amor la mujer tomó distancia del recién resucitado y le dijo yo sólo sirvo para resucitar ya hice mi trabajo ahora usted tendrá que trabajar el amor el sexo y el dinero están ahí al alcance de todos a trabajar entonces para poder soñar imaginar la poesía tiene el don de producirse y como se trata de un trabajo todos los hombres y mujeres pueden hacer poesía que poeta no se nace que con la vida se hace y también con la lectura de otros más grandes que yo muy buenas 5 de julio de 1977 estoy escribiendo sin saber estoy escribiendo sin saber otra vez más un dolor intenso de mis músculos respiratorios me recuerda que dicha función es una función vital respirar o no respirar es al fin el único problema del hombre como siempre y otra vez más escucho tangos una voz interior un murmullo lejano una fe el dolor me acompaña todo el día la respiración es una función permanente resistirse a ella es verdaderamente agotador dejar de respirar por ahora es imposible que loco que era yo no va como nena voz en off puede ser una voz si no quiere salir en pantalla holga no quiere salir porque no está tiene un desnudo bonito la verdad de película muy bien saludos amigos y amigas si me permiten el tango fea de alfredo navarrine dedicado a todas las mujeres que sufren porque por su belleza eh nena procurando aunque el mundo no la vea ahí va la pobre fea camino del taller a su paso cual todas las mañanas las burlas inhumanas la hieren por doquier cuando alguno le dice una torpeza inclina la cabeza transida de dolor y piensa con amargo desencanto porque se reirán tanto de mi fealda señor una noche su viejita en el cuarto llorando la encontró y la fea pobrecita la tragedia de su alma le contó aquel hombre que debía conducir muy pronto ante el altar con su amiga Rosalía la que ella más quería se acaba de escapar cada vez que la llevan a una fiesta en procura de olvido y distracción con el último acorde de la orquesta en su alma agoniza otra ilusión sus amigas ya todas se han casado solo ella está huérfana de amor pobre fea ayer le han encalgado el ajuar de su hermana la arena prena juventud ya estaba vieja nunca exhaló una queja al ver tanta maldad soportando en su alma sola y mustía como una flor de angustia la cruz de su fiala para todos tenía una sonrisa fue noble fue sumisa su drama nadie vio pero fue tan pesada su cadena tan grande fue su pena que anoche se mató el ajuar con quince la agricultora ahí dentro de la solterona que se mandaron bordar el ajuar para la hermana que se casaba pobre solterona te has quedado sin ilusión sin ser vamos hay tango para veinte años voy a ver el profesional diálogo Miguel Oscar Menaza está saludando Silvina Shom Temo Hermosilla Paquio Robles y Dolores Granados hola grupo 0 hola Granados voy a leerles el diálogo ciento veintinueve psicoanalista si la estoy escuchando la siente estoy desesperada creo que me he enamorado de dos personas un hombre y una mujer que viven juntos y que tienen veinte veinticinco años más que yo su padre no me venga con eso ahora continuamos la próxima por favor mientras la paciente se levantaba del diván dice nada de por favor usted me ha hecho un favor mi madre tiene cincuenta años mi padre cincuenta y cinco y yo treinta ella me lleva veinte años y él me lleva veinticinco años psicoanalista usted los vivía como sus padres pero no son sus padres gracias doctor siguiente ese hombre que te acosa por televisión quiere que sea de la madre de la madre de la madre ese hombre que te acosa por televisión quiere que de la peta gratis diciembre de mil novecientos treinta y ocho de mil novecientos setenta y ocho querido ayer te envié el último libro publicado te espero con cierta ansiedad el narcisismo exagerado de los escritores me hincha las pelotas y te digo que son todos iguales los enemigos y los amigos también yo toda toda una gama de esfuerzos incalculables que me veo como obligado a realizar van marcando me doy cuenta y nada puedo hacer que no me serán devueltos esos esfuerzos el nivel de mi vida es infinito pero para poder seguir comiendo no encuentro otra forma tendré que volver a trabajar mi sexualidad querido amigo no encuentra quien pueda tolerarla en los sistemas actuales de nuestras vidas a veces me siento un hombre capaz de hacer el amor cuatro o cinco veces por día si lo dejaran capaz de escribir varias páginas por día si se lo permitieran capaz de ir a trabajar y de tanto en tanto pintar alguna tela o jugar con los niños hasta la comprensión de una orden o el devenir de una ilusión está demasiado claro que mi sexualidad es inaguantable me decido mi sexualidad no existe todo por ahora permanece en mí España también es un lío donde vivir te cuesta exactamente eso vivir sin embargo me digo me digo debo tener su hermosura la desaparición no existe ya fue nombrada varias veces conversar es lo que necesito y sé que tampoco será posible a pesar de que mis ideas sobre cómo tiene que funcionar una editorial cada día están más claras la editorial se hunde lentamente y terminará estallando en fragmentos dinero está claro después del despilfarro que hicimos con el nuestro no habrá hasta dentro de cinco años aunque tendría que reconocer que si no hablara de dinero nuestro prestigio en general menos lo del dinero crece aceleradamente en cualquier dirección y si eso todavía no es riqueza es porque nosotros todavía no podemos reconocerlo te aseguro aunque no lo pueda demostrar que mi escritura actual es bestial 76 años tal vez 76 años sean los años del remanso donde la dura meseta se vuelve llanura en plenitud tal vez 76 años sean los años del remanso donde la dura meseta se vuelve se vuelve llanura en plenitud o tal vez los 76 años sean los grandes coletazos del caimán herido mostrando la grandeza de todo final o tal vez los 76 años sean el comienzo de una nueva vida nuevos poemas anunciando el comienzo de los nuevos amores o tal vez o tal vez los 76 años sean el comienzo de la quietud del silencio y la espera de la estúpida muerte y bien aquí puedo dejaros con el hálito fuerte de una muerte segura para todos más si alguien se atreviera a preguntar cómo pienso llegar a los 100 años con prontitud contestaría semana a semana cantando flamenco tango y poesía no tengan dudas llegaré a los 100 años chupate esa mandarina chupate esa mandarina chupate esa mandarina son los simiones y le dijo a sus jugadores en el fútbol se hace partido a partido a partido ¿o cómo? ¿quién es más que va? no, no, no es que intergaláctico y coloquial 3 de mayo de 1979 ¿cómo, cómo? intergaláctico y coloquial 3 de mayo de 1979 ¿qué es el amor? ¿qué quiere decir te amo o no te amo? ¿qué fue mi infancia? ¿qué es el dolor? ¿por qué sufren los niños? ¿qué recuerdo sin saberlo me mata? sé que estoy empeñado en una guerra donde no se trata de morir o de no morir sino más bien de gozar o de no gozar el entredicho que tengo es entonces con todo el mundo gozar es demasiado poco cualquier cosa es más que eso un ideal el dinero la guerra todo sería comprensible pero vivir gastar la única vida disponible nada más que para gozar estamos en presencia de un loco sin embargo quiero insistir señores que la muerte no puede ser lo que se ponga en juego porque ella es algo que nos concierne a todos por igual tarde o temprano en el terreno de la muerte cualquier hombre conseguirá el tanto a su favor todo hombre conseguirá equilibrar las fuerzas adversas y empatar es morir pienso en cambio que el goce siempre es una construcción siempre un producto de un trabajo realizado porque el goce es patrimonio de la palabra algún día lo diré del sexo contemporáneo fui el rey y tampoco bastaba dueño de la locura de toda la locura de mi reino de toda la poesía y tampoco bastaba yo era un jugador jugar era todo el encanto perder o ganar me daba lo mismo tal vez por eso me digo no sea tan espantoso ser un novelista lo intentaré oh el sexo y la maravilla de cantar diálogo 122 11 de febrero de 2016 ¿usted todavía ama a su madre? me sorprende mucho su pregunta no trate de escabullirse es sencillo lo que le pregunto si rodea ama o no ama a su madre mire señor mi madre murió hace 24 años nunca me acuerdo de ella basta de excusas ama o no ama a su madre tengo que decirle que no en este momento de mi vida no amo a mi madre ¿y qué momento está viviendo que es más importante que amar a la madre? insisto mi madre está muerta y yo estoy casada y tengo hijos ¿y qué? ¿acaso vivir con una mujer y tener hijos le impiden amar a su madre? bueno ahora amo a mi mujer y a mis hijos eso está bien pero la madre no muere nunca vuelve siempre lo más saludable es amarla le voy a cantar una de amor jodes amor Julián yo tenía un amorcito que me dejó que me dejó abandonada y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma era un tigre para el tango envidia del cabaret pero un día mi nadie no tengo alegría no tengo alegría te das lo que me dejó porque te da lo que me dejó creo que me dejó por lo que me dejó que me dejó Con mil besos de pasión Negro, yo nunca podré olvidarte Y siempre sabré esperarte Piensa, todo el mundo abandonado Un corazón destrozado Siempre sabe perdonar Yo tenía un amorcito Envidia del arrabal Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Pero un día traíse a Magero Por una loca ilusión Dejó el nido abandonado Y destrozó mi corazón ¿Por qué me dejaste, mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán Y en aquel cuartito nadie más entró Y pasó las noches llorando tu amor Amor, ¿qué creíste? Hasta que caí Con besos me hiciste Llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Julián Julián vuelve, Julián Otra Echalo, echalo Julián Venga El Nobel no me lo dan El Nobel no me lo dan Ni disfrazado de indio Aunque demuestre que en el pasado Amaba con amor la libertad Que conversando del futuro del hombre Luchaba todo el día por el pan ajeno Por la mujer encadenada Por la explotación irracional del niño Escribir no es nada fácil Para un blanco explotador Por eso que al escritor Lo persiguen y lo matan Y si no pueden matarlo Porque aprendió a defenderse Con la ayuda de los medios Lo van borrando, borrando Y si algún resto quedara De ese hombre en libertad Lo calumnian entre todos Como a un hombre sin moral Como a un pobre por diosero O a una puta por el pan Pobre obrero sin salario Sin seguridad social Bueno, yo estoy preparándome para Eurovisión Entonces hay que ensayar No, 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 no No, 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 no Atenti pebetta Atenti pebetta Un consejo para las mujeres ¿Qué te está haciendo? Mira, tu pregunta lo ¿Qué quieres? El otro día ha pasado lo mismo ¿Qué? Cruz 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 Cuando estés en la vereda y te piché un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le deches a ver que no mande que estás lista al primer tiro del ajo y que por un par de leones bien planchado te perder cuando vengas para el centro camina apunando el suelo arrastrando los fangullos y arrimada la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo pues si no dicen los giles que te has echado a perder si ves unos guantes patitos rajales a un par de polainas rajales también a esos sobre todo con catorce ojales que no es bolilla porque te perdés a esos bigotitos con catorce líneas que más que bigotes son un espinel a ten y peventa seguí mi consejo que soy zorro viejo y te quiero bien abájate en la pollera por donde nace el tobillo déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí cómprate un coce de fierro con remaches y tornillos y dale el olvido al polvo a la crema y al carmín toma leche con vainillas o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después cómprate un bufoso y cachando al primer turro por amor es contrariado le hace perder la salud ve unos guantes patitos rajales a un par de polainas rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no les des bolilla porque te perdés a esos bigotitos con catorce líneas que más que bigotes son un espinel a ten y peventa seguí mi consejo que soy zorro viejo y te quiero bien ¡Bravo! 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 te apparently got sean contenidos los changullo sie los fangullos diálogo 120 relato la alegría del hogar no sé últimamente que te pasa que no tienes deseos tengo deseos pero tengo una irritación que no me permite por el dolor tener erección lo que nos faltaba el único hombre de la casa impotente impotente tu padre que está muerto perdón, no quise decir tanto está bien una vez Virginia canta Virginia acá donde están vamos claro, por una poniendo que la familia la fiesta es rara, ¿no? ¿por qué? no te creas, ¿eh? que el otro día había un cuelgorio aquí a ver con chícara la campesina tengo ganas de cantar una no sé, ¿por qué? acuaforne es medianoche el cabaret despierta muchas mujeres flores y champán va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán cuarenta años de vida me encadenan blanca la testa viejo el corazón hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión las pobres miloncas las pobres miloncas las pobres miloncas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad ya no me conocen estoy solo y viejo no hay luz en mis ojos la vida se va un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champán hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre me ofrece con sonrisa unas violetas para que alegren tal vez mi soledad y pienso en la vida las madres que sufren los hijos que vagan sin techo ni pan vendiendo la prensa ganando dos guitas qué triste es todo esto quisiera llorar muy bien bravo 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 tomo y obligo tomo y obligo mándese un trago que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo lejos del pago quiero en su pecho mi pena volcar beba conmigo y si se empaña de vez en cuando mi voz al cantar no es que la llore porque me engaña yo sé que un hombre no debe llorar si los pastos conversaran esta pampa le diría de qué modo la quería con qué fiebre la doré cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé y hoy al ver la envigrecida y otros brazos entregada fue pa' mí una apuñalada y de celos me cegué y le juro todavía no consigo convencerme como pude contenerme y ahí nomás no la maté tomo y obligo mándese un trago de las mujeres mejor no hay que hablar todas amigo dan muy mal pago y hoy mi experiencia lo puede afirmar siga un consejo no se enamore y si una vuelta le toca hocicar fuerza canejo sufra y no llore que a un hombre macho no debe llorar vamos ustedes saben lo que le dice la leche al cacao ¿cómo, cómo? ¿qué le dice la leche al cacao? ¿normal? la leche al cacao échame por vos que estoy calentita ¡ay, nena! amor está lloviendo y la ropa está tendida ¿me la metes? hay que ver cómo eres la ropa mojándose y tú solo pensando en sexo bueno, a petición de compañera Norma le voy a cantar Maula Maula eso dedicado a los amantes que tienen por traducción eso a esos amantes que son incapaces de defenderlas eso vale os vais a enterar de lo que vale mi pegue no pises el cotorro que no te puedo ver no ves que hasta vergüenza me da ser tu mujer yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado no maula como vos a un hombre que se juegue si llega la ocasión la vida en una carta sin sentir emoción a un hombre que sea hombre y sepa responder y no llore cobarde igual que una mujer Maula que ante insultos callaste Maula que cobarde te achicaste Maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer la barra del boliche borracha de perno mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró y vos que de una mesa oíste aquella infamia bajaste la cabeza cobarde sin chistar al verte tan compadre con tu aire de matón te juro con mi madre te tengo compasión no vuelvas al cotorro porque mi corazón si he hecho para un hombre y vos no sos varón Maula que ante el insulto callaste Maula que cobarde te achicaste Maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer ¡Uy! ¡Bravo! ¡Puerta! ¡Puerta! ¿Se acuerdan de este que dice? El marido entra con mucho cuidado en la cama y le susurra dulce y apasionadamente al oído de su mujer Estoy sin calzoncillos Estoy sin calzoncillos y la mujer le responde Mañana te lavo unos ¡Ah! ¡Ya no hay romanticismo! ¡Ya no hay romanticismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puede más aire por ahí? Sí Hola ¿Qué? Me parece que los antinéticos los antinéticos no El ángel gitano Hubo reunión familiar para poder preguntarme por qué yo no me casaba O acaso nadie me amaba Muchos hombres ya me aman y también muchas mujeres Pero, padre de mi alma, su hija ya está casada Pero, ¿con quién y cuándo? Preguntó mi padre con severidad A mí nadie me dijo una palabra Cuando retomé la danza, me enamoré del flamenco Y me casé para estar siempre a su lado Gracias Me ha encantado cuando mi padre le dijo que era el cantar ¿Se acuerdan? Sí Cuando mi padre dijo, quédate en casa Yo le dije, soy joven y tengo gracia Amo la fiesta, padre Y vida tengo apenas Cuando no bailo Y quiero recordarle Que yo bailo flamenco Desde que tenía tres años Cuando mamá me acompañaba de la mano Y éramos felices Porque ella me amaba Y me llevaba de la mano Cuántas cosas que hicimos Cuántas cosas Cuántas cosas A ver ¿No es esta? Sí Ahora va ¿No es esta? Doctor Doctor A mi amigo le ha picado una víbora en el pene ¿Qué hago? Chupar y sacar el veneno Oye, ¿qué dice el doctor? Que te vas a morir ¿Fuimos a comprar un vestido? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Mi padre Cuando mi padre dijo Es que yo estoy en el Política y Amor Sí ¿En Política y Amor? No No, está en... ¿En Flamenco? Cuando mi padre dijo Aquí está ¿Así? ¿Aquí viene? ¿Qué pasa? Ay, que me muero Ay, que me muero Ay, que estoy a punto de morir Dolores Granados dice Un abrazo muy fuerte Maestro Menaza La doctora cada vez más bonita Cada vez más alta Ay, yo aquí en mi... Sí ¿Qué nena? Escúchame Tengo una diarrea ¿Estás tomando los probióticos? Ay, estamos Eso es lo más importante Sí Vale Me dio uno, incluso No, mañana te van a tomar dos Vale, vamos a darle de dos maneras Si tienes Si se conviene Vamos a darle tres al día Un, no sé ¿Debo ir a tomar? Sí ¿Tiene alguien que no estar bien? Para que se tenga un momento más en realidad ¿Pero no puedes tomar los antibióticos? Si antibióticos no estás tomando, estás tomando el orégano solo. El orégano no da diapia, amenaza. ¿Cómo es? Son los antibióticos que te hemos dado intravenosos y los que te has tomado de aracitromicina. El orégano no, al revés. El orégano te protege la flora. Amenaza, además no puedes dejar de tomar los antibióticos. Imposible. Imposible. No puedes. Que no puedes dejar de tomar los antibióticos. No, has estado muriéndote. Entonces ahora estás muy bien. Pero necesitas recuperarte y una infección así no se trata con... Una señora en la comisaría. Inspector, inspector, me acaba de violar un funcionario. Pero ¿cómo sabe usted que era un funcionario? Porque tuve que hacerlo todo yo. ¡Qué bueno! Cuando mi padre dijo... Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Y quiero que recuerdes que yo bailo flamenco desde muy niña, cuando madre me amaba y todo era alegría. En la universidad me quitaron la vida y en su lugar pusieron letras vacías. Luego vino el poeta con sus cantares y sus letras me hicieron bailar la vida. Cuando envejezca, cuando mi voz... Cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo Bueno, no sé, sí, puede ser, es que Alejandra va a cantar una canción Viene Alejandra a cantar una canción Ojitos, ojitos, oídos, oídos ¿Qué canción? Vamos a ver, vamos a ver Sorpresa, sorpresa ¿Puedo echar esto un poquito para atrás? Sí Es que no me gusta cantar, es que no me gusta cantar Voy a cantar un ramito de violetas Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía, que le han devuelto alegría Quien le escribía besos, dime quién era Quien le mandaba flores por primavera Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina, como será aquel que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelocano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe a quién Sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Y vive así De día en día Con la ilusión De ser querida Quien le escribía versos, dime quién era Quien le mandaba flores por primavera Quien cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo, la mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Y ella que No sabe nada Mira a su marido Y luego calla Quien le escribía versos, dime quién era Quien le mandaba flores por primavera Quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violetas La 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 inventaron el chocolate blanco para que inventaron el chocolate blanco para que los niños negros también se pudieran ensuciar también se pudieran ensuciar también se pudieran ensuciar a mí me pareció muy bonito al cumplir 80 años al cumplir 80 años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente egoísta nunca fui generoso lo que pude nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar amé todo cuanto pude hasta el cansancio final tuve una vida muy plena publiqué 70 libros pinté más de mil cuadros y me recibí de médico y ejercí 50 años mujeres hasta 100 hombres tal vez tres o cuatro tuve hijos míos y ajenos tal vez 40 en total amé a todos por igual y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera amar y después fui caminante amante de las distancias caminos no conocidos ni siquiera para el alma ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos gente enferma por doquier moriéndose sin cuidados al ver tamaña desgracia lo decidí prontamente estudiaré medicina para curar a esa gente y fui médico y poeta y cineasta y cantor y aunque me duelan las piernas no dejo de caminar buscando nuevos caminos y poderme enamorar muy bien aplausos 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 en el Adiós, campa mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas, que al irme dejo la vida, adiós. Adiós, al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan, con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozal de Vigüela, que me alegraron a veces, y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy, camino de la esperanza. Adiós, llanuras que he galopado, sendas, lomas y quebradas, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo, cuando presientas, que mi alma escapa, como paloma y el cielo me voy. Pampa querida, adiós. Alejandra, ahora que estoy sentado, tomame. Está, está hablando. Ah, está hablando. Ah, perdón, está hablando. A mí me encanta. Sentado. A ver. Viejo Smoky. Uy, uy, uy. Muy bien. Campanea como el cotorro, va quedando despoblado. Todo el lujo es la catrera, compadreando sin colchón. Y mira a este pobre mozo, como ha perdido el estado. Amargado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza pa'l empeño. Se dejó ego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que quiera Dios, que nunca me vengan a despertar. Viejo Smoky. Viejo Smoky. De los tiempos, en que yo también tallaba, cuanta papu sagaraba. En tu solapas lloró, solapas que con su brillo, parece que encandilaban. Y que donde iba sentaban, mi fama de lligoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento, ni los años que he tirado, pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor. Sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de estos, te voy a poner de almohada, y tirado en la catrera, me voy a dejar morir. Viejo Smoky, cuantas veces, la milanguera más papa, el brillo de tu solapa, de estuqueicar mi mancho. Y en mis desplantes de guapo, cuantos llantos te mojaron, cuantos taitas envidiaron, mi fama de lligoló. ¿Terminamos con una canción? Vale. ¿Podemos cantar una de amenaza, una murga? Bueno. La que cantábamos de ignorar, somos la tercera edad, y queremos reventar. Espera, a ver, uno, tenemos la letra. Somos la tercera edad. ¿Estaba aquí? Estaba aquí, ¿verdad? Hola, hola a todos. Estamos terminando el programa de hoy. Carnaval 2004 en Málaga. Carnaval 2004. ¿Cuál? Trece. No sé si en ese, en el Carnaval de la Tercera Edad, ¿no? En este libro, Carnaval de la Tercera Edad. Bueno, gracias a todos los amigos que lo estáis viendo, que aunque nos hayamos nombrado, estáis ahí. Entonces, uno, dos, y tres. Somos la tercera edad, y queremos reventar. De una vez para siempre, el régimen militar, que nos están preparando para vivir la vejez, que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar, no tanto porque nos odien, sino porque no habrá pan. Queremos hacer saber a los señores ministros, que pan ya hemos conseguido, y es por eso que venimos, para pedir, para pedir, para pedir libertad. Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles, en lo alto de las olas, libertad bajo los pies, en lo alto de las olas, libertad bajo los pies, en una delicada carne. Libertad para el amor, hasta los ciento cuarenta, y jubilación que helamos, después de cumplir los cien. Señores del gobierno y juventud adorada, escuchad al viejo gris, que os dirá una verna. Si no nos dan pelota y la vejez no mejora, en menos de quince años tomaremos el poder. El dinero de defensa irá todo a la salud y para la educación tomaremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta, ¿quién cuidará la frontera cuando venga el invasor? Cuando venga el invasor. Pondremos en la frontera a un cantor y sus amores, que con su encanto podrán con los perros invasores. Dejaremos mencionando la cárcel y los hospicios, para que deben entrar a los actuales ministros. Con el precio a la cabeza y su delirio especial. Que creense con firmeza que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, 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 esta vez no pasará, a la vejez nunca más un goce le quitará. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Vieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y declamación para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una fereta o sacodeando una jota, podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar su propia ley, cortaremos el suministro. Levanta libertad y los enviaremos a la primera escolaridad. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Hasta la próxima semana les invitamos al concierto de Clemons Lonis que empezará en breve momentos. ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.